¡Gracias Dios! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Con la fuerza que nos sigue dando! ¡Aleluya! ¡Él es el único que conoce nuestro pasado, presente y futuro! ¡Gloria a Dios! ¡Él es el único! ¡Gloria a Dios! ¡Que jura nuestras mérrimas! ¡Aleluya! ¡Ya que como decía el tiempo en la mañana, sobre dos personas que nos conocen! ¡Gloria a Dios! ¡Él es Dios! ¡Y usted mismo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Por lo tanto, gloria a Dios a nadie! ¡Aleluya en esta tierra! ¡Aleluya! ¡Tiene que buscar! ¡Aleluya! ¡Subir! ¡Aleluya! ¡Sobre eso! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Porque sabemos que un día tenemos que darle la cuenta a aquel, aleluya, que nos llamó! ¡Ya que nos llamó con un propósito! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Nosotros podemos verlo a usted! ¡Aleluya! ¡Está sufriendo! ¡Aleluya! ¡Portento! ¡Pero sólo por dentro! ¡Sólo Dios lo sabe! ¡Aleluya! ¡Lo que usted está pasando! ¡Aleluya! ¡Por lo tanto, nosotros sólo tenemos que orarle a Dios! ¡Aleluya! ¡Para que sea Dios la fuerza y la fortaleza! ¡Aleluya! ¡Espíritu Santo, Aleluya! ¡Espíritu Santo, Aleluya! ¡Te pedimos que seas tú, Aleluya! ¡La nueva fuerza y la fortaleza, Señor amado! Ya que días tras días Dios del cielo Estos días ya están Pero sabemos que tú Espíritu Santo Tú estás con nosotros Prometiste que todos los días Estarás con nosotros Hasta el fin del mundo Y hemos creído en esa palabra Aleluya Señor amado Aleluya En este momento Dios del cielo Hemos fallado Aleluya Te pedimos que seas tú Perdonándonos Aleluya Que seas tú Dios mío Limpiando Cada pecado Dios mío Que hemos Aleluya Hemos fallado Aleluya Perdona el Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios Y hasta ahora Te pedimos Que nos perdone Aleluya Y nos lave Con la sangre De Cristo La sangre de Cristo Aleluya Tiene poder En esta hora Al infierno En el nombre De Jesús Aleluya Gracias Señor Aleluya Tú eres el único Señor Aleluya Tú eres el único Señor Aleluya El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo hacemos Lo hacemos Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya 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 Poderoso Dios Aleluya 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 A este lugar A este lugar Aleluya Gracias Señor Porque aún Este tiempo Dice En contra De nosotros Señor Aleluya Miren Adiós Solamente Aleluya Gracias El Espíritu Santo Aleluya Bienvenido A tu casa Aleluya Buen chiche Adiós La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba Que rompió El Señor La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro del Señor Señor Jesús Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo cumplí de ti Señor Jesús Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo cumplí de ti Aleluya 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 Que puede resolver nuestros problemas Aleluya No importa donde tú vayas Aleluya Él es el único Que tiene la cura A nuestros problemas Aleluya La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba Y yo buscaba El rostro del Señor La madrugada Aún estaba oscura Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro del Señor Señor Jesús Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo cumplí de ti Señor Jesús Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Que yo cumplí de ti Con aceite A mi lámpara Señor Con aceite A mi lámpara Señor Que yo quiero Seguirte con amor Con aceite A mi lámpara Señor Con aceite Con aceite A mi lámpara Señor Que yo quiero Seguirte con amor Con aceite A mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con aceite A mi lámpara Señor Con aceite A mi lámpara Señor Señor que yo quiero Seguirte con amor Con aceite A mi lámpara ¡Vamos! Con aceite A mi lámpara Señor Con aceite A mi lámpara Señor Que yo quiero Seguirte con amor Con aceite A mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, por el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, por el corazón Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi divina gracias, lo buen Señor Mi divina gracias, lo buen Señor Un sal de la luz derramante y con ella limpiaste mi corazón Un sal de la luz derramante y con ella limpiaste mi corazón Un sal de la luz derramante y con ella limpiaste mi corazón Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la risa no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la risa no quiera ver. Y los pareceros decían sin pensar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los pareceros decían sin pensar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si eres pecador yo no lo sé, lo único que sé es que me salgo a mí. Si eres pecador yo no lo sé, lo único que sé es que me salgo a mí. Y los pareceros decían sin pensar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si eres pecador yo no lo sé, lo único que sé es que me salgo a mí. Si eres pecador yo no lo sé, lo único que sé es que me salgo a mí. ¡Hasta la humanidad! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Te adoramos Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Gracias te damos en esta hora ¡Aleluya! Gracias por tu fidelidad Dios del cielo Porque tú, aleluya, te acordaste de nosotros Aleluya, poderoso Y dejaste tu trono Aleluya, poderoso Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios, aleluya Poderoso, poderoso, poderoso Dios Gracias Señor Aleluya, aleluya Poderoso es Dios Aleluya 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 Amante Solo a ti Señor Amante Solo a ti Señor Amante solo a ti, Señor, y no mirar a tal día. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin te voy a dar, Señor, y no mirar a tal día, Señor, y no mirar a tal día. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin te voy a dar, Señor, y no mirar a tal día, Señor, y no mirar a tal día. Aleluya, gloria a Dios, poderoso Dios, aleluya, a veces, aleluya, el enemigo gloria a Dios, que recuerda el pasado, aleluya, poderoso Dios, porque él tiene, aleluya, que regrese hacia atrás, aleluya, poderoso Dios, pero tú, aleluya, tú sabes en quién has creído, aleluya, poderoso Dios, sigue adelante, aleluya, sigue luchando, ya que camino, aleluya, está cerca, aleluya, la meta está cerca, aleluya, sigue luchando, aleluya, por alcanzar esa salvación, aleluya, Cristo pronto viene y te reivindirá, aleluya, poderoso es Dios, aleluya. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar a tal día, Seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar, Señor, y no mirar a tal día, seguir tu caminar, Señor, Seguir sin tu amarrar, Señor Ojalá levantar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin tu amarrar, Señor Ojalá levantar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin tu amarrar, Señor Seguir sin tu amarrar, Señor Ojalá levantar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir sin tu amarrar, Señor Seguir sin tu amarrar, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Seguir sin tu amarrar, Señor Seguir sin tu amarrar, Señor Seguir sin tu amarrar, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Aleluya Gloria a Dios, aleluya Poderoso Dios, aleluya